El tipo iba con la bici rumbo a lo de su viejita como cada día. Todos los protagonistas de la historia ya sabían qué pasaría. Él pasaba, ahí estaba Don Luis, que levantaba la mano gritando, ¡Chao, Ramiro! Él se reía por lo bajo porque sabía que su nombre nunca fue tal, pero que el afecto que encerraba el grito de su vecino Luis, quien fuera tan querido por su padre, merecía que sólo levantara el brazo al grito de ¡Eh, Don Luis! Y pegadito estaba María, que siempre tomaba mates afuera, siempre. Un día, cuando el libreto del crepúsculo indicaba que pasaría, no pasó. Para todos fue un simple detalle, de todas formas nadie esperaba su paso por ahí. Él pasaba, pero si no pasaba, estaba bien igual. Ese día agarró para otro lado. Salió como para la principal más cercana, pero así todo hubo quien lo reconoció. Habiendo vivido tantos años ahí, no era ningún hecho destacable, mucho menos un talento. Ninguno de los dos se paró a hablar, pero quien lo viera le preguntó a dónde iba, de a pata y con el balde en la mano caminando tan quedamente. Él se limitó a responder, quizás por el desgano o quizás por no gastar energías que precisará luego, al infierno. La sangre de su interlocutor se heló por un segundo mientras, por otro lado, se reía. Y cuando pudo recuperar el sentido dijo, ¿a dónde? Y con el mismo gesto, Cancino volvió a decir, al infierno. El vecino le dijo intentando sobrar su respuesta, ¿y cómo sabés que es para allá? El tipo se paró, dejó el balde en el piso y lo miró, de un modo tan resuelto, que si hubiera habido un tablero de ajedrez de por medio, hasta Kasparov se hubiera meado encima de ver la furiosa determinación que tenía. Fue ahí cuando le dijo, ¿vos sabés para dónde queda el infierno? Y el vecino, pobre, lejos de entender qué pasaba, le dijo, no, qué sé yo, te veo ahí. El loco le dijo, mientras volvía a lucir las venas inflamadas del antebrazo a las que un francotirador podía acertar desde un kilómetro de distancia venas, testigos, cómplices y víctimas de cargar el balde verde. Yo sí sé dónde queda. Ya estuve ahí. Siguió caminando decidido. Con un halo de insolencia típica del que sabe que el barrio sabe que está por hacer un asado porque hay olor a leña quemada, el vecino preguntó, ¿y para qué? Esta vez no dejó el balde para descansar el brazo. Ya estaba pasado de molesto. Cabreaba en serio. Dijo entonces, voy a apagarlo. Mientras el vecino se rascaba la prominente panza, pronunció, a ver, vas al infierno con un balde de agua a apagarlo, digo bien. Y vino la advertencia junto con la respuesta, el balde no es de agua, es de plástico, imbécil. Agua tiene adentro. Y sí, lo voy a apagar, porque un amigo me necesita. El vecino notó un viejo de ternura, pensó que estaría amanecido, borracho, vaya a saber. Pero bueno, que no estaba en sus cabales. Otrora tuvo su fama. De todas formas, no pudo con el género y osó preguntar. ¿Y con un balde lo vas a apagar nomás? Es todo lo que tengo, respondió. ¿Podías cargar uno en cada mano o no podés? Con la piedad de un poema de Ferrer lo miró y le dijo, el diablo sabe que por un amigo, con uno solo basta.